Póker Sports Radio, más que un deporte. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Póker Sports Radio de este día lunes. Ya estamos transitando la última semana de marzo y realmente estoy muy contento, por lo menos yo. Antes que nada voy a empezar así de lleno sin presentar a la mesa con el Face to Facebook, si les parece y si no les parece también. Estoy medio enojado en el día de hoy, no estoy de buen humor. El señor Diego Guiletti, velarga, doble de eso, Meli de Póker, ¿cómo anda? Yo muy bien, pero yo estoy más enojado que usted. No, espere, no puede decir nada, no puede decir nada. Marcelo Otau, más conocido como el Doc. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Mal. Ok, yo ando bárbaro. Bueno, está muy bien, perfecto. Porque cuando usted está mal yo me pongo muy feliz. Ya lo sé, ya lo sé, pero no importa, no importa. Voy directo al Face to Facebook. Arranque. Nueva consigna propone acá el señor Fernando Correa. Perdón, sí, Correa, está perfecto. Dice, nueva consigna, al menos nombre en una diferencia entre Diego Vinetti y el grandioso mágico Faccini. Yo no leo Faccini ahí, primero. Faccini, claro. Ahí leo Faccini. Faccini de fascineroso. Bien, muchas gracias. Ezequiel Linares dice, después de tanto gastar el pobre mago, a todos nos puede pasar, ahora te lo vas a tener que bancar al Doc, diciendo Tefish. Seguramente quiso para usted. Es que no aclara. Y Leandro Ramírez dice, wow, Diego Vinetti en el primer eliminado del Latin American Póscar Tour, ¡qué leche! Me parece que lo del mago es contagioso, ojo Marcelo Tau. No, al Doc no le va a pasar nada porque no juega. Así que, bueno. No, me pasa, me pasa. ¿Sabés qué? Ahora voy a ir a jugar. ¿Vay a ver? Ahora voy a ir a jugar. Bueno, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me quedé como, me quedé anonado cuando mi primer eliminado del lap, viejo. Pero, está bien, cumplimos con la palabra. Yo lo dije el día... Bueno, yo voy por ahí. Cumplimos con la palabra, pero lamentablemente nos está tocando irnos primero, no estar en el primer puesto. El primer día realmente no era el día en el cual yo iba a jugar. Vamos a empezar, no voy a dar ningún tipo de explicaciones porque me fui, no, no. Jugué la mano a fondo, no tenía fin, vi la oportunidad pensando de que la estaba ganando y así fue como la jugué. Esto no da la explicación. Claro, no se va. No hay ningún tipo de justificación. O sea, no se va a justificar. Exactamente. Voy a contar detalles que es hacia el margen, digamos, a la parte, paren con el burro este que no puedo pensar. Pará. Claro, aflojale un poco a la música. Pero voy a explicar varios motivos que me han sucedido en el transcurso del viaje. No, no justifique. Sin justificar. No justifique. Voy a contar. Porque yo después, así como yo conté mi array sin subir desde botón, vamos a analizar yo no hice una jugada de Fitch y la, y la, y la, sí, 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 no se pare de cabezas. No, no, no. Que yo tengo ojos en la nuca. Claro, bueno. Si usted tiene ojos en la nuca. Claro. A ver, vamos a poner la cosa por una vez. Sí. Primero, a cualquiera le puede pasar. Sí. No lo disfruto. Bien. Segundo, no me vengas a decir, ¿qué no hizo una jugada de Fitch? Yo quiero saber cuál es la diferencia entre hacerlo en el primer nivel y en la última mano de la burbuja. Pará con esa música. Claro. Yo quiero saber cuál es la diferencia, Marco, la diferencia. A ver, ¿se cansó de decirle a los invitados que no se jueguen un flip? No. Apenas llegan y usted no juega un flip. Juega un 70-20, un 70-30, un 60-40. Cuente la mano. Cuente la mano. Ante cualquier set yo juego un 60-40. Vamos a ardoñarnos, no nos enojemos. No nos enojamos. No nos enojamos, no nos enojamos. No intercambiemos opiniones desde el principio. Vamos paso a paso. No, pero eso sería justificarme. Vamos a la mano, si quieres. No, por eso, no hay que empezar. ¿Vamos primero a lo que le ha pasado antes o vamos después a la mano? A la mano vamos a ir. Como pasó conmigo, a la mano íbamos a llegar en algún momento a decir que con A, Rey y el sube, no subí desde el botón. Yo. Yo sí subí. No, no, no. Yo sí subí. Y ustedes estaban en la silla grande y yo estaba en el botón. Le cuento para que sepa la mano. Yo estaba en silla grande. Para que sepa la mano. No importa, a Rey hay que subir. Está muy bien. No, no, usted tenía la posibilidad de hacer un squeeze en ese momento que no hizo. Que no hizo. Supera a mis conocidos. No, está muy bien. Ayer metí mesa final, ¿eh? Muy bien. Fue uno de 6 dólares, 202 participantes, fui octavo. ¿Cuánto coro? 25. Bien. Perfecto. Sí, el primero se da 300, pero bueno. 5 horas de... Pero el tema ya está mucho mejor en relación a lo que me contabas, Mago. Bueno, le cuento lo mismo. Paso, paso. Vamos por el tiempo que... Es usted, no soy yo. Arranco el viaje el día... Y miércoles. Claro. A la noche. A la noche. Sería después que juega a la mañana, más o menos. O miércoles a la noche o juega a la mañana. Bueno, a ver, llegó a Chile. Llegué a Chile. En realidad arrancó el vuelo, pero a la madrugada de mi casa yo salí a las 3 de la mañana. Bien. Exactamente. Yo salí a las 3 de la mañana. El vuelo salía 6 de la mañana. 6 y medio, creo, por LAN. Había que embarcar. LAN tiene 3 horas de diferencia con cualquier otra aerolínea. LAN siempre se lleva 3 horas porque le cierran la puerta del preembarque. Que acá es donde está el tema. O sea, usted se llega a la ventanilla y le dicen, no, yo se cierro el preembarque. O sea que usted de última tiene que subir con su valija, que no sea muy grande, arriba y la ponen... ¿Sabe lo que eran los compartimientos? Me ha pasado. Todo lleno de las valijas de esta portable de carrito, todo lleno. 3 horas antes tiene que ir. 3 horas antes. A ver, cierra, póngale, no sé, una hora y media antes. Pero usted si no está 3 horas antes con la gente que viaja en el vuelo, siempre está desacomolado. Claro. Bien. Aparte, claro, revenden todos los pasajes. Nunca tienen un lugar. De hecho, a dos jugadores que uno es Cristian Ventivolpe, el otro no recuerdo el nombre, que usa toda la vestimenta de Ferrari, perdieron el vuelo porque habían revendido y pasaron al vuelo siguiente al de las 10 y poco. Así que se comieron como 4 horas en el aeropuerto. Claro. Muy bien. Accionar, muchachos. Accionar judicialmente, sí. Y encima se gana en eso. Sí, obviamente. Bueno. Hay previsto una tarifa de responsabilidad. Hay que ver si la gente después nos dice que ellos se durmieron, que les cerraron la puerta en la cara y que se la quedaron paseando en el free shop. Es la típica descarga. Todo se arregla eso. Es la típica, por eso digo, la típica descarga. Bueno, la historia es que prácticamente salgo sin dormir en mi casa, me habré recostado después de cenar, habré dormido dos horas máximo. Habíamos hecho el programa el día anterior. Exacto. Así que me voy a la aeropuerto. A la aeropuerto. Paso a buscar al señor Pelucazomi y al señor Matías Ruzzi. Bien. Con mi vehículo, aeropuerto. Llegamos, el señor nos estaba esperando, el señor de la Mensala es con todo arreglado ya. Él ya tenía, me pregunté cómo, ya sabía dónde estaba la cola, dónde dejábamos. Él ya sabía todo porque teníamos que imprimir los billetes dentro del aeropuerto. Bien. Ahora están las maquinitas. Claro, por eso él ya tenía todo solucionado con el número del NEI, a ver, todos los impresos, llega ahí, usted hace todo. Lo único que hace es despachar la valija. Despachamos la valija. Hacia Chile. Hacia Chile. ¿Llega a Santiago? A Santiago, nosotros jugábamos en viña. Bien. ¿Cuánto hay? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? No, hora y media, tranquilo. Hora y media. Dos horas vamos a ponerle. Póngale los horas. No estaba el transfer. Bien, perfecto. No decía Vinetti. Claro, que muy bien coordinado estaba con la gente de Chile, Felipe Moriducci se portó de primera, nos mandó inclusive la hermana, pero yo no conocía la persona con la cual me tenía que encontrar. O sea, que al no haber papelito que decía Diego Vinetti. Claro, pero a ver, fue cuestión de cinco minutos lo que le estoy contando, porque bueno, usted llega, da vuelta, mira una cara, mira la otra, se acerca, Bernardita, pon, subimos. Bueno, vamos para hacia donde estaba la rampa de los autos. No, era la otra. Ya arranqué torcido, dije. Bien. Pero cuando usted dice, arranqué torcido el día porque vamos a buscar el auto y veníamos el auto y la veíamos a la hermana de Felipe así. A ver dónde enganchaba el auto, no, era la playa al lado. Nos subimos, llegábamos a Viña, los chicos, porque después en esa misma casa, o sea, tanto Matías como Damián como Peluca, habían quedado en una casa enfrente al Pacífico, bien pegada a la costa, sobre una heladera, y después iba Diego Aro, iba Carlos López de Puerto Rico, van a estar parando ahí, y un jugador más que no recuerdo el nombre, iban a estar en esa casa. Una casa para 15 habitaciones, imagínese, usted entra y un cuarto, más allá de otro cuarto, más allá de otro cuarto, no, unas casas de esas torres, ahí. Linda, frente al Pacífico. ¿Yo? ¿Dónde iba a parar? Si se acuerdan. En el choi. Exacto. Claro, en el choi, a mí me esperaban ahí, ahí estaba el evento, te bajaba, bañadito, perfumadito, todo impecable. Va, directo al... A todo esto ya le estoy contando que si el vuelo salió 7 de la mañana, más o menos, llegamos a las 9 y llegamos 11 y media, 12 menos cuarto, 12 menos cuarto más precisamente, al Enjoy. Que arrancaba a las 12. A las 12, pero yo no jugaba. Yo jugaba el día 1. Yo no jugaba el día 1. Por la noche. No, por el otro día. Al otro día. Al otro día. Ahora, ¿qué pasa? Hago el pre-check-in. No, ¿sabes lo que pasa? Cayeron sí, su habitación está, yo tenía todo preparado. Vamos a tener que aguardar hacia las 15 horas porque se están retirando algunas personas que ya estaban. Haciendo el check-out, digamos. Claro, están viniendo la gente. Perfecto. No, ya hablo. Dejo las cosas ahí. Me encuentro con la gente de la organización. Realmente la gente de La Pica Roja se ha portado espectacular. Maravillias. Sí, sí. Aparte la gente que pone en trabajo para ordenar a los jugadores porque veo que siempre llega. El jugador, ¿dónde voy? ¿A dónde va? Y dice caja o dice haga la vida. Y está mirando para el otro lado. Bueno, la gente toda ordenada, le hacen llenar una planilla y demás. Llenar una planilla. Dice, ¿jugás hoy? Ahora, 20 minutos, 15, 10. No, no. Ya empezó. Ya todo esto ya eran las 12. ¿Jugás hoy? Miro la hora, comparo, ya eran las 12. Bueno. ¿Juego hoy? ¿Por qué juego hoy? Porque mañana hacemos un programa en Chile. Hacían el primer programa que se llama Hablemos de Póquer. El primer programa que va a ser, no una similidad nuestra porque no es una radio, pero sí van a estar dos conductores que después voy a tener material. Fue el primer invitado de ese programa. Contando nuestra experiencia. Lo que nosotros hacemos acá en la Argentina. Muy bien. Entonces, bueno, tenía que jugar el día 1 y no podía jugar el día 1B. Digamos, el día 1A. Empezamos a jugar el día 1A. Bueno, llego a la mesa. Las mesas recién se están armando porque hay muchos requisitos de tardío. Hay como tres niveles de requisitos de tardío. O sea que estamos hablando... 30 minutos, tres horas más. Tres horas más. Después de iniciar el evento. Exactamente. Bien. Me siento, se está armando la mesa. Cambio la ficha, no me tocaba. Había pasado el botón. Me habían comido dos ciegas. No sé cómo era la historia porque la mesa estaba muy corta y me pasaba muy rápido. Chica, 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 chica grande, ¿no? Botón. Y acá está. Y acá está. Ustedes querían escucharla, ¿no? Y acá está la mano, Fatih. La primera mano fue la que jugué. No. No es. En realidad he jugado una mano previa porque cuando la ciega chica había completado, yo jugué con la ciega chica. Y cuando fui la ciega... O sea, de ahí fui la ciega grande. Vos sos chico, nada del otro mundo. Y cuando fui la ciega chica, la ciega grande no estaba. Así que esa me la robé. Bien. Poco me duró, digamos. Sí, sí. Fue un gas en una canasta. Esa me la robé. ¿Qué pasa? En el medio, cuando yo le dije que estaba haciendo el check-in o el pre-check-in, me anuncian que no tengo más habitación. Anuncianme que no tengo más habitación, que hacen todas mis cosas que estaban supuestamente esperándome en el lobby de el hotel. A la calle. No, no. Ahí. Ahí me la dejan. Ok. Acá estaba la mesa. Acá del dealer. Claro. El dealer... Esperen. Yo estaba en posición 1 en ese momento. El dealer estaba acá. Altera del jugador X ese. Ahí. Ahí estaban mis cosas. Perfecto. No, no. Perfecto. Nada. Yo estaba diciendo, ¿qué hago con mis cosas acá? Entonces las cosas a la calle. Pasa la órbita. Voto. ¿Mi? Sí. Ahora voy a hacer la pregunta que me estoy pensando, pero no, no, siga, siga, quiero escuchar la mano. Bueno, la mano es muy sencilla. Yo tengo, levanto los naipes, a dama de corazón. Sí. Sí, Juan. Sigachica. Sigarante. Ya estaba casi completa la mesa, salvo creo que el cutoff o el... No, el cutoff no puede ser la siga chica. El hijack no estaba, una cuestión así. La historia es que, siga chica, siga grande, UTG paga. Estamos en el nivel 50-100. Empezaba 25-50. Me perdí un nivel completo entonces, evidentemente. Porque empezó 25-50. O sea, empezó a la 1-50 a jugar. O sea, usted empezó una hora más tarde de lo del torneo. Tal cual. Porque ahora que estoy sacando la cuenta... Pero se dice que las mesas todavía no estaban completas. Pero, o sea, porque el registro tardío demoró mucho. Por eso te digo, Doc. Tres horas. Hasta las tres horas, claro. O sea, tuvimos alguna facita de organización. No, es que la gente estaba muy demorada. ¿Por qué? Porque los vuelos... Por ejemplo, en el caso de Cristian, que yo te lo llamé recién, no pudo jugar el día 1-A como él tenía planeado. Porque él sí llegó como a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde. Y la verdad que cuando llegó no tenía ganas de sentarse y jugar, por más que le diera el tiempo, porque realmente, vuelvo a insistir, no me recuerdo ahora los tiempos exactos. Pero él llegó y no quiso jugar. Dijo, no, juego mañana. Por eso el día 1-B tuvo 367 participantes y el día 1-A tuvo tan solo 284. Entonces, el día 1-A digamos que fue el más flojito. Bien. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque recuerdo que la silla estaba en 50-100. Por lo general empezaba en 25-50. Entonces, 50-100. ¿Cuánto es de stack? 15.000 puntos en fichas. 15.056, bien. Bien. Pueble. Va, una hora. Ese es el tema. Te bailamos. No, no, pero no es solamente esto. Va, vamos a la mano. Si va chica, si va grande, UTG, paga 100. Se va a la mesa. El que estaba supuestamente de hijack, que no era hijack, pero que era la posición anterior de hijack, paga 100. Gusto foldea. Haz dama de corazones. 375. No. Muchos me dijeron que estuve, desde Matías Rusi, que lo puedo nombrar, que comentamos la mano y demás, como que estuve corto. Corto. Menos niveles de un torneo. ¿Cuánto hay? Tres. Tres en parada. En realidad, hay dos limpers, hay dos limpers y la siga chica y la siga grande. Cada limper tendría que haber subido un poquito más. Claro. Y yo creo lo mismo. Un 500 estábamos. A ver, es cierto, pero si yo le cuento la mano con la cual usted sabe el resultado final, me paga igual, imagino. Sí, sí. No hay discusión. La estrella es que me paga, foldea a siga grande y yo dije, bueno, acá es donde yo empiezo a hacer la diferencia. Le paga a siga chica. Siga chica me paga, foldea a siga grande, sin posición, foldea a siga grande y UTG, que es donde yo pienso que voy a definir mi mano porque el tipo solo colió o me va a realicear, foldea. O sea, ¿quedaste con la siga? No. Ah, y el hijack que está por allá. Paga. Ahí está. Se abre el flop, 8 de corazón, 6 de corazón, dama negra. Top par, top kicker, proyecto color. No, top par, buen kicker, proyecto color. Tiene una dama. Perdón, tiene dama, está bien. Top par, top kicker. Proyecto color. Máximo. También, si quiere. O sea, que estamos todos de arriba. El loto. Es claro. Bueno. Chequea a siga chica. Chequea a hijack. 775. A un pozo de 1.200. Está bien. Está bien. No me saquen la cuenta, por eso lo estoy diciendo, más o menos, 1.200 en el pozo. 775. 2.200. Foldea. Y acá es donde... Claro. Decían Pacho y Pablo. La debacle total. La hecatombe. La hecatombe. La debacle total. Acá es donde yo decido, donde yo decido, es resolver mi mano rápidamente. ¿Qué es lo que les voy a contar? Cosa que ustedes no vieron en este preámbulo que yo les conté. El muchacho estaba tan desorientado como yo con la gente que me estaba peleando del otro lado. O sea, no es que me estaba peleando, pero es, ahí voy, sí, aguantame, que sí, que no. Y yo sentí que esa situación, que yo estaba en una posición, es como que voy, que vengo, que voy, que vengo, que voy, que vengo. Le dije, me la quiere chalear. Yo sentí en ese momento que él estaba viendo. Se estaba aprovechando de su situación. De que yo como que ya voy, aguantá, que juega la mano y lo resuelvo. Estaba sedentario. Es más, lo tiene el señor Sebastián Pochettino, que puede haber fe de esto. El señor Sebastián Pochettino se ha transformado en una especie de defensor de pocres por radio, ¿no? Le explico algo. Jugó todo. Su genio. Jugó el evento principal. Jugó el turbo. Jugó por todo lado. Sí, sí. Jugó el turbo de las seis de la tarde. Jugó el turbo del otro día. Jugó el re-entry. Jugó el calificatorio de headrunner. Jugó cash. Jugó todo. Sí, sí. A la mancha también creo que la vio fue así. Y con los aviones. Con los aviones, sí. Porque jugó todo, la verdad, Sebastián. Bueno, entonces, a lo que voy es, nada, estoy que sí, que sí, que no, y este me resube. ¿Cuál de aquel? ¿A cuánto le resubió? 2.200. ¿700 años? Sí, ponle 800, porque siempre los pavotes, como nosotros, le puedo decir, utilizamos que hay 25. ¿Y usted qué pensaba? ¿Rey-Dama? La primera opción fue Rey-Dama. Porque si me pagó preflop y que él quería, le costaba por ahí menos sus fichas y la cantidad, que sé yo, lo pongo en Rey-Dama. O sea, usted pensó que le era un fich. Más allá, sí. Más allá de que el set está en cualquier momento. Está bien, olímoslo del set. Claro. ¿Usted lo pone en Rey-Dama o en un set? Lo pongo en Rey-Dama o en un set. Doblado obviamente de Dama-8, Dama-6, no existe. No lo pone. De 7-9 tampoco, que se podría estar disfrazando de escalera. Y digo, si está en 7-9, porque también la pensé, o sea, no es que se está disfrazando, está buscando su escalera, en donde yo pongo 7-9 y digo, le estoy ganando la mano. ¿Cuánto pensamiento viniste? Es que fue todo muy rápido. Acá, a ver, la velocidad es muy rápida. Y digo, y si me está comprando el color con Rey-J de color, que podría también tener en su mano, digo, es mi momento de ganarle las fichas acá. ¿Qué es para que caiga el Rey-Negro y yo miro como miro el techo? No. Entonces, es el momento. Esto es lo que yo sabía. Cuente, cuente. Arranquen. No, 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 espere, juez, siga, siga y definimos y yo... La caja. No, acá no definimos nada, la caja. Directamente. La caja. Pero, mi pregunta es, teniendo ciegas de 60 minutos, ¿por qué la caja? ¿Por qué no parar la cadena? ¿Por qué no foldear? ¿Por qué enamorarse del...? ¿Por qué? Porque yo prometí que irme a primero o último, ¿se acuerda? No, pero, espere, espere, no es cuestión de promesa de irme a último, espere que le voy a dar toda la aclaración. De la única manera que yo seguía concentrado en relación a lo que venía a suceder, a lo que yo tenía que resolver, a mi cuestión, era, me lleno de fichas, me acomodo en el torneo, o el tipo foldea, porque yo también cuento con la equity del tipo, más allá de que tenga sed, cuento con la equity de que sale a comprar y no sale, no compra más nada, hasta acá se termina. Él también quedaba eliminado, hacía 10 minutos que se había sentado igual que yo, una hora, no importa el tiempo lo que estoy diciendo, estaba prácticamente en el mismo nivel que yo, entonces, él también tenía que tomar la decisión. A ver, el tipo me terminó pagando con sed de 8, si yo tengo sed de damas le hago la misma jugada. ¿Se entiende? Sí. Porque hay dos colores, esto es lo que yo estoy explicando por afuera. Y si lo que decía antes, lo que decía Matías, o qué sé yo, por ahí si hubiese resubido más pre-flop, Par de 8 paga igual. Par de 8 paga igual. O sea, yo le pongo 600, par de 8 paga igual, en ese momento. Ese momento par de 8 pagaba igual, porque en la forma que se vinieron jugando, yo les voy a repetir, hay 7-8 manos en las cuales, yo juego unas ciegas que pierdo, hay una vuelta completa, ya les dije, juegue ciga chica, se gana, en mi mano, pero yo estoy en la mesa ya hace, por ahí casi dos vueltas de órbita. ¿Se entiende? Bueno, no sé, yo me pongo contento porque, no me pongo contento porque se haya ido. Está muy bien, no, no, está bien. Pensamos, compartimos ahora por lo menos que no fuimos, compartimos la desgracia. El tipo, yo le conté, lo que bajó, bajó par de 8's. O sea, tenía un set. Set, directo. Flopio, set. Exactamente. Una de cada 8 le pegó a este, ¿no? Y al 8 estaba justo ahí. Justo al 8. ¿Una de cada 8? Una de cada 8. Ocho y medio. Ocho y medio. Bueno, a ver, yo entiendo que lo que me voy a decir, Doc, que las ciegas son de una hora, que el torneo recién empieza. Pero me deja decirlo a mí. Dígalo. Gracias. A ver, nada. Paso, inánimosidad. Ataque, es para eso. Así como le di al mago, la gente pide que yo le diga lo que yo pienso y yo le tengo que decir. Pero dígalo. O sea, el calificativo de la jugada, no lo voy a decir, cada uno le queda como sea. Ahora, no estoy de acuerdo en nada. Pero a ver, para empezar. Primero, el tipo iba ganando en todo momento. Hasta preflop era un flip que estaba a favor de él en el peor de los casos. El tipo le resube 2.000 y pico. ¿Está bien? Si vos querías ver dónde estabas parado, ¿qué necesidad había de puñear 15.000? ¿Por qué no poner 6.000? Es que, en realidad, la mano termina en el O-Link. Está bien, pero yo no quiero que esa mano termine en el O-Link. No, no, pero yo reicí y él metió en el O-Link. Y yo termino en el O-Link pagando. Yo no quiero que esa mano termine en el O-Link. Yo termino pagando en el O-Link. El tipo agarra. Escúcheme, escúcheme. A ver, escúcheme. No, no, no. Usted lo tiene que poner en un rango, ¿sí? Usted me dice, lo pongo. Rey-Dama, como una opción. Una opción. Ases. Reyes. Otas, inclusive, y buscando. Otas o un set. Sí, sí. Usted apuesta. El tipo le revira protegiendo su mano. Le está marcando que algo tiene. Usted le vuelve a apostar. El tipo se le juega, me dice usted. Así es. Así es la mano. Para mí es insta-fall. Pero hay algo que escapa esto. Para mí es insta-fall, le aclaro. Si yo tengo el proyecto color, yo no lo quiero echar de la mano teniendo el top par. ¿Qué voy a esperar? ¿Que se devuelta un rey? Si él tiene un rey, quedan tres reyes en el mazo. Tengo todas las probabilidades a mi favor de pelarlo, sacarle todas. Yo no lo quiero tratar de echar de la mano. Si yo reviro y el tipo no tiene el 7-8, lo saco. Y con la mano monstruo que tenía usted, no gana ficha. En eso no estoy de acuerdo. Hay algo que me olvidé de contarles en una mano previa. No, no, que cómo estaba la mesa. Hay un jugador chileno que hace contra pro, que realmente no quiero dar el nick y usan estar, porque no me interesa, no viene el caso, y no es en quita y cuestión la como él jugó una mano. Bueno, pero están... ¿Quieres la cuente después? Sí, mejor así. Amigos, recuerden que nos pueden buscar a través de Facebook como Pókeres por Radio. En el último bloque vamos a estar definiendo las consignas realmente, agradeciéndoles a todos los que han participado porque son muy graciosas. Y qué más, bueno, vamos a estar dando la consigna nueva, vamos a estar pasando revistas, queda muchísimo programa todavía por delante. No se muevan, pausa amigos y ya volvemos. Más que un deporte.